Me lo está asegurando, Luna. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se encuentra en el caño que se llama Solaris Pisto. Es una vía nueva, recién armada, como pueden ver en el primer clip, pues ahí salía el José armándola en punta solo. O sea, él iba con sus fierros y se amarró ahí a las primeras dos placas y ahí va él armando, y así la armó. Y este es su primer ascenso, que le pasé la GoPro para ver si lo grababa. Entonces, pues está muy chido tener este video del primer ascenso libre de la vía. Y ya después el fin siguiente, creo, fue que yo la intenté y ya me parece, a menos que tenga otra información, que ya después el segundo ascenso ya se lo di yo. Y está padrísima la vía, lo que les puedo contar. Es un 10C, generalmente sería como un 10B hasta el mero crux, y ya ese crux es lo que le sube esa última letra, como pueden ver. Entonces, esta vía es la primera que se pone en este sector, por así decirlo, o bueno, en esta pared. Y se ve que todavía le caben un montón de vías acá. De hecho, pues potencialmente yo diría que ahí podría haber escuelita, y se podrían armar más vías sencillas. Entonces, igual es algo que me gustaría hacer. Ando esperando, pues mi juego personal de fierros para igual hacer algo similar al juego, seguir poniendo unas vías. Pero bueno, como pueden ver, la textura de la piedra es así como de burbujas, así como medio espaciales, ¿no? Y está bastante filosa la piedra acá. De hecho, tiene esa particularidad de esa vía, que tienes que agarrar los agarres como con los dedos medio abiertos. Porque como tienen picos, pues así para evitar, pues cortarte los dedos, ¿no? Entonces abres con la palma de la mano abierta, tratando de esquivar esos picos lo mejor posible. Y bueno, la vía tiene algunas partes de escalada bastante relajadas. Que el José lo que hizo para ponerlas más spicy, más sabrosas, fue que les metió unas hebras bien locas, ¿no? O sea, en comparación a esta vía está bastante larga. Yo creo que ha de tener como unos, ¿qué será? 18 metros por ahí. Y tiene en total 10 placas con todo y reunión. Entonces, pues yo imagino que él, en su afán de economizar o pues, no sé, ¿no? No quería estar ahí taladrando tanto, pues le metía unas hebras sabrosas. Y yo me acuerdo la primera vez que le di igual en punta armando la vía. Pues sí decía, no mames, José, aquí en este punto estoy parado totalmente. Y todavía estoy a la mitad entre una placa y otra, dos, tres metros para abajo y dos metros para arriba, ¿no? ¿Por qué no hay una placa aquí? Y bueno, recientemente escuché el podcast de La Mera Beta. Donde hablan de, como que de los valores que se están perdiendo en la escalada. Que hay que tratar de recordar que la escalada surge como un deporte de aventura, ¿no? O bueno, como una actividad de aventura. Más allá de un deporte físico, ¿no? Que es como a lo que se está atendiendo actualmente, ¿no? Como si fuera el nuevo CrossFit. Entonces, pues una parte interesante de la vieja escuela, de su manera de armar, eran las hebras. Entonces las hebras eran una manera de, pues, ponerlo interesante, ¿no? Como que si quieres algo que te cueste, ¿no? Y si vas a volar, pues te puedes lastimar, ¿no? Y si te vas a lastimar, mejor, a lo mejor todavía no estás listo. Y necesitas entrenar un poco más, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y, pues, sí, es de respetar. Me hizo acordarme de cuando hacía parkour. Que en parkour generalmente igual es, pues, no hay cuerda, ¿no? Si te caes, te puedes matar, te puedes fracturar. Y, pues, es un poco igual esa mentalidad compartida, ¿no? De que, pues, sí, están esos riesgos. Pero cada quien tenemos nuestro criterio, ¿no? Y conocemos nuestras habilidades. Y, pues, vamos a intentar hasta donde llega nuestra habilidad, ¿no? Empujando las limitantes poco a poco. Entonces, pues, eso está padre, ¿no? O sea, en el parkour es un poco como mentalidad free solo todo el tiempo. Y, pues, el Jose, que él igual es uno de los escaladores más fuertes de Puebla. Si no es que el más fuerte actualmente, yo diría. Pues, él ha hecho varios free solos bastante duros, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, él hizo, ¿cómo se llama? Time wave zero. Lo escaló en solo, en potrero. Es un multilargo de como 20 largos. O sea, una locura. Recientemente hizo acertijo en pericos, igual en solo. Entonces, pues, sí. O sea, Jose tiene esa escuela de la vieja escuela y esa mentalidad. Y ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué puso esas hebras? O sea, quizá ahí solo fue para economizar, no sé, ¿no? Pero poniéndolo en perspectiva, después de haber escuchado el podcast de La Mera Beta, pues, sí. Pues, como que lo aprecié más, ¿no? Y me gustó. Como que te da esa conexión con el ayer. Chau, Mike. Bueno, ya llego aquí a las cadenas y ya anduve hablando un buen, me emocioné. Pero bueno, los dejo y nos vemos pronto. Espero hayan disfrutado el video y, bueno, que estén bien. Chau. Ahí, si quieres, dame cuerda. Para anclarme, ¿sí? ¿Baja o te bajo? Yo me bajo, güey. Ahorita nada, te digo. ¿Libre? No, todavía no. Si quieres, ya dame libre. Ya.